Era el sitio ideal para acechar a algún refugiado incauto que se había alejado demasiado de los demás. Esa noche se tiñó de sangre por culpa de la glotonería. Yo ya me había alimentado de dos refugiados antes de purgarme y buscar a un tercero. Tales actos no se habían dado entre los nuestros, pero entonces se convirtieron en algo habitual. Tal vez el nuestro era un caso de supercompensación mal enfocada, quizá intentábamos satisfacer así una necesidad inconsciente de querer ejercer el control sobre la situación. Aunque todavía no estoy seguro de cuáles eran los verdaderos motivos que nos impulsaban a actuar así. Desde una perspectiva racional y emocional, puedo afirmar que en mis cacerías ya no había ni el más mínimo atisbo de diversión. En ese momento, mis víctimas sólo provocaban en mi ira, ira y un desprecio irracional. Mis matanzas se volvieron innecesariamente crueles y dolorosas. Me sorprendí a mí mismo mutilando los cuerpos de todas mis víctimas, e incluso mozándome de ellas instantes antes de proceder a matarlas. Una vez me excedí tanto que acabé lisiando al objetivo, al propinarle un golpe en la cabeza. No obstante, mi presa aún permaneció lo bastante consciente como para escuchar mis palabras. ¿Por qué no haces algo? Me burlé, colocando mi rostro a sólo unos centímetros del suyo. Se trataba de un viejo extranjero que no podía entender mi idioma. Adelante. Le espeté grumiendo. Haz algo. Aquello se convirtió en una suerte de mantra psicótico. Haz algo, haz algo, haz algo. Ahora, al recordarlo, sospecho que al gritarle haz algo no buscaba provocarlo, sino más bien lanzar un disimulado grito de ayuda. Por favor, haz algo, eso es lo que debería haber dicho, tu especie cuenta con los recursos y la voluntad necesaria. Haced algo, por favor. Debéis dar con una solución que suponga la salvación de ambas razas. Haced algo, por favor. Mientras aún sois bastantes. Mientras aún queda tiempo. Haced algo. Haced algo. Esa noche junto al lago Temengor, me encontraba demasiado embriagado de sangre para cometer tales atrocidades con mi último festín. Una desgraciada demacrada que estaba por lo menos igual de incapacitada que yo, aunque su dolencia era mental. Muchos de los refugiados sufrían una enfermedad que los humanos denominaban neurosis de guerra. En muchos casos, sus cuerpos habían sobrevivido pero sus mentes no lo habían superado. Por culpa de los horrores de los que habían sido testigo, de las pérdidas que habían tenido que afrontar, muchas psiques se habían sumido simplemente en las cimas del olvido. La mujer de la que me estaba alimentando era tan consciente de mi presencia como los submuertos. Mientras le abría las venas, profirió lo que únicamente pudo ser un leve suspiro de alivio. Recuerdo el sabor extremadamente repulsivo de su sangre en mi lengua, pues esa mujer estaba delgada y famélica, y su sangre se encontraba contaminada por los residuos acumulados de celulitis que su propio organismo había digerido. Incluso me planteé dejarla a medio comer y buscar una cuarta víctima. Súbitamente, me distraje por culpa de una cacofonía de gritos y gemidos, mucho más intensos que antes, que procedían de la parte occidental del puente. Los submuertos habían logrado atravesarlo. En cuanto vi lo que ocurría, abandoné el abrigo de la jungla. La barbera levantada por los humanos con coches volcados y escombros bullía de autómatas canívoros. No sé si los que defendían la barricada se habían quedado sin balas o sin coraje. Lo único que sé es que vi cómo los humanos se retiraban ante aquella turba multa. Cientos, quizá miles de esas criaturas superaron en tropel la barricada, aplastando a sus hermanos que se habían transformado en una rampa de carne comprimida. Subí de un salto al puente y llamé a gritos a Laila, utilizando ese tono que únicamente es capaz de escuchar nuestra especie. Pero no recibí respuesta alguna. Observé detenidamente a esa multitud humana que huía, con la esperanza de poder discernir el aura de intenso color ámbar de Laila entre aquella muchedumbre de brillante color rosa humano. Nada. Había desaparecido. Ahí solo había diurnos desesperados y submuertos que avanzaban en oleadas aullando. Esa fue la primera vez que sentí esa emoción tan intensa que había olvidado hace mucho tiempo. No era ansiedad, pues esa sensación se había tornado muy familiar. Uno siente ansiedad cuando teme sufrir un posible daño, por culpa del fuego, de la luz del sol, o de algún nuevo invento biomecánico apocalíptico. Eso no era ansiedad. Pero tampoco era un pensamiento consciente. Era algo primario e instintivo que me tenía atrapado como si fuera una garra invisible. Era algo que no había sentido desde que el corazón me había dejado de latir hace muchos siglos. Era una emoción humana. Era miedo. He de reconocer que experimentar la sensación de que eres un espectador de tus propios actos es un fenómeno muy curioso. Recuerdo cada desgarro, cada golpe, cada segundo repleto de violencia que viví mientras me abría paso entre esa horda submuerta. 10, 11, 12, vi como varios cáneos implosionaban y diversos cuellos se partían, 57, 58, vi columnas vertebrales destrozadas, cerebros reventados, 145, 146, los conté todos, mientras las horas se prolongaban y los cadáveres se amontonaban. Mis actos de aquella noche pueden resumirse en una sola palabra. Determinación. Actué dejándome llevar, como un diurno con una de sus enormes máquinas. Avanzaba con suma determinación, sin ninguna inhibición o pausa, hasta que alguien me agarró de la mano. Retrocedí, me preparé para golpear y, entonces, mi mirada se encontró con la de Laila. Le temblaban las manos, que se hallaban resbaladizas y negras por culpa de la putrefacción submuerta. Sus ojos ardían con una euforía animal. Mira. Me espetó, refiriéndose a los cientos de montículos silenciosos y mutilados que teníamos ante nosotros. Ahí no se movía nada, salvo unas cuantas cabezas separadas de sus troncos que seguían dando mordiscos a la nada. Laila levantó un pie por encima de una de esas calaveras que daban dentelladas al aire y, acto seguido, pisó con fuerza a la vez que profería un gruñido gutural. Mira lo que hemos hecho, exclamó, mientras la emoción de la revelación se iba acumulando en nuestros respectivos pechos. Mira lo que hemos hecho. Laila, que estaba jadeando por primera vez desde hacía siglos, señaló la distante barricada que estaba siendo atravesada en esos momentos por una nueva oleada de submuertos. Más. Entonces, sus susurros subieron de intensidad hasta transformarse en rugidos. Más. 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 Los días siguientes, yacimos moribundos. ¿Cómo íbamos a saber que los fluidos de los submuertos eran tan letales? Su virulenta putrefacción había infectado nuestros organismos al adentrarse por las microfisuras que se nos habían abierto al combatir cuerpo a cuerpo. Tras haber matado a más de un millar esa noche, daba la impresión de que estábamos destinados a ser las últimas bajas de aquella batalla. Menos mal que os habíais alimentado antes, afirmó Nguyen, mientras se acercaba a nuestro santuario envuelto en la oscuridad. He descubierto que el único antídoto capaz de combatir la infección que sufrís es la sangre de Sapiens, había traído consigo dos platos de comida. Un varón y una hembra, ambos estaban atados y se retorcían y gritaban a pesar de hallarse amordazados. Me he planteado silenciarlos, comentó, pero he preferido optar por la pureza antes que la conveniencia. A continuación, sostuvo el cuello de la hembra cerca de mis labios. Además, el influjo de adrenalina acelerará vuestra recuperación. ¿Por qué? Pregunté, sorprendido por la gran generosidad de Nguyen. El egoísmo es un rasgo normal entre los nuestros, tanto en cuestión de posesiones materiales como de sangre. ¿Por qué nos has reservado estos bocados? ¿Por qué no? Ambos sois famosos, les anunció con una emoción casi jovial. Con lo que habéis hecho en el puente, con lo que ambos habéis logrado, os habéis convertido en la fuente de inspiración de nuestra raza. Pude notar que a Laila se le desorbitaban los ojos, mientras se alimentaba glotonamente del varón. Antes de que alguno de los dos pudiera decir algo, Nguyen prosiguió. Bueno, al menos habéis inspirado a los miembros de nuestra especie que se encuentran en Penan. Aunque quién sabe qué estarán haciendo los nuestros o cualquier miembro de otra especie fuera de esta zona segura. Pero de eso ya nos ocuparemos más tarde. Ahora mismo, lo más importante es que nos habéis demostrado que podemos hacer algo. Nos habéis mostrado una solución, una vía de escape. Ahora todos podremos contraatacar juntos. Algunos ya han empezado a luchar. Estas tres noches, una decena, al menos, han superado las defensas humanas y han penetrado en el corazón mismo de las colosales turbamultas que se aproximan. Miles de submuertos han caído. Y millones más los seguirán. No sé si fue por culpa de las palabras de Nguyen o del éxtasis que me proporcionó la sangre humana, pero lo cierto es que mis pensamientos se sumieron rápidamente en una euforía que me aletargó. Nos habéis salvado. Nos susurró a ambos al oído. Habéis declarado la guerra. La guerra comenzó cuando muchos de los nuestros decidieron seguir el ejemplo de lo que Laila y yo habíamos hecho en el lago Temengor. Al menos, gracias a que nos habíamos expuesto de ese modo tan peligroso, lo cual estuvo a punto de acabar siendo un error fatal, habíamos aprendido que debíamos protegernos las manos con guantes, o si no, debíamos enfundárnoslas con algún material impermeable. Algunos de los nuestros aprendieron a luchar solo con los pies, desarrollando así lo que los diurnos suelen llamar un arte marcial. Estos bailarines de caneo saltaban por encima de los submuertos, quienes intentaban inútilmente agarrarlos moviendo frenéticamente los brazos, y les aplastaban las cabezas como si estuvieran pisoteando un mar de huevos. Era una técnica de lucha elegante y letal y, a pesar de que no era un elemento especialmente importante dentro de nuestra estrategia bélica, si era uno de los pocos aspectos de nuestra cultura que se podía afirmar que era en verdad nuestro. Por desgracia, había tantos bailarines de caneos como emuladores. Así llamábamos a aquellos de los nuestros que habían decidido armarse como si fueran diurnos. Los emuladores utilizaban inventos humanos para combatir armas de fuego, espadas o porras. Se apoyaban en el argumento de que tales instrumentos eran más eficaces que nuestros cuerpos. Muchos escogían su arma según la era o el lugar donde hubieran vivido sus vidas previas. No era raro ver a antiguos chinos blandiendo una dadao ancha de dos manos o a un antiguo malayo llevando la tradicional Kerisundak. Una noche, en las colinas de Cameron Eaglands, fui testigo de cómo un antiguo occidental disparaba y cargaba a gran velocidad un oxidado mosquete Brown Bess 1 con disparador de pedernal en el percutor. Algunos hablan sobre Hércules. Otros, sobre Alejandro Cantaba, mientras realizaba unos movimientos tan rápidos que acababa disparando con la misma velocidad que un rifle automático moderno, aunque hay otros nombres tan grandes como estos, como Héctor y Lisandro. Si bien era un espectáculo realmente impresionante, no pude evitar preguntarme cuánta pólvora y munición debían quedarle. ¿De dónde narices las había sacado? Es más, ¿de dónde habían sacado todos ellos esas herramientas, y cuánto tiempo habían tenido que invertir para hacerse con ellas? ¿De verdad eran tan eficientes, o simplemente trataban de cubrir una necesidad emocional inconsciente de volver a sentir los latidos de esos corazones deseosos de hacer cosas que una vez palpitaron en sus pechos? Creo que esas mismas dudas también las despertaban otras camarillas de emuladores aún más fanáticas. A estos imbéciles los llamábamos emuladores militarizados, ya que se organizaban en grupos de asalto cuasi-humanos, en donde establecían rangos entre ellos y aprobaban nombramientos, e incluso creaban protocolos como saludos o contraseñas de seguridad. En el espacio de un solo mes, varios de esos grupos de asalto surgieron en Penan y alrededores. El más notable era el mariscal de Campo Pen, aunque ese no era su nombre real, y su ejército de sangre. Mientras hablamos, estamos dando los últimos retoques al plan que nos llevará a la victoria me dijo una noche, mientras señalaba un mapa del sudeste de Asia. Como tanto a Laila como a mí todo aquello nos había despertado la curiosidad, decidimos hacerle una visita al mariscal de Campo, ya que albergábamos la esperanza de que quizá él tuviera una solución para nuestra precaria situación. Sin embargo, todas nuestras esperanzas se fueron al traste, tras pasar 20 minutos en el centro estratégico de mando. Por lo que pudimos ver, aquel ejército contaba con apenas 6 miembros, que se arremolinaban en torno a una serie de mapas humanos, radiosatélites humanos y libros humanos que trataban temas militares. Todos ellos tenían un aspecto impresionante con esos uniformes negros con ribetes dorados y esas boinas de color rojo sangre. E incluso llevaban, y esto no lo escribo a modo de broma, gafas de sol humanas. Su gran locuacidad verbal era aún más impresionante que su aspecto. Defensa estática, cuello de botella, buscar y destruir y despejar, resistir y consolidar son sol o algunos de los términos que logramos entender entre esa vorágine de vocablos. El mariscal, a pesar de hallarse de espaldas a ambos, debió de darse cuenta de las miradas de extrañeza que intercambiábamos entre nosotros, así como de cuál fue nuestra reacción ante su cuerpo de operaciones estratégicas. El ataque final tiene que ser decisivo, afirmó con confianza, a la vez que sonreía y asentía en dirección a sus hombres. Por tanto, debemos dejar que un centenar de flores florezcan y que un centenar de escuelas de combate peleen. Ojalá contáramos con un centenar de cualquier cosa, suspiró Laila mientras nos despedíamos para siempre del ejército de sangre, la milicia de los colmillos, el alano táctica y otro puñado más de bandas de emuladores militarizados que sólo eran capaces de protegernos de unas pocas gotas de la furiosa tormenta submuerta. La gran ventaja de nuestro enemigo seguía siendo que nos superaban en número, así como en horas en que podían permanecer en activo. ¿Cuántos de ellos habían sorprendido a los nuestros comiendo, descansando o simplemente escondiéndose de los rayos del sol? El bando rival no tenía estos problemas. Mientras nosotros teníamos que retirarnos cada vez que se alzaba el sol, esos cadáveres en descomposición continuaban avanzando, matando y multiplicándose. Cada turbamulta que destrozábamos era reemplazada a la noche siguiente por otra manera instantánea. Cada kilómetro que limpiábamos en la oscuridad de la noche, acababa siendo invadido por una nueva infestación que la luz del nuevo día traía consigo. A pesar de nuestra tan cacareada superioridad física, a pesar de nuestra inteligencia supuestamente superior, a pesar de que contábamos con la abrumadora ventaja de que nuestros adversarios ni siquiera podían percibirnos, luchábamos como si fuéramos unos desafortunados jardineros que tenían que enfrentarse a una plaga imparable. No obstante, una de nuestras facciones sí podría haber sido capaz de mejorar nuestra situación, que respondía al nombre de las sirenas. Estos audaces individuos habían asumido la responsabilidad de buscar a los nuestros por todo el mundo, para llevarlos a penan con intención de coordinar nuestros esfuerzos de manera conjunta desde ahí. Las sirenas creían que sólo un verdadero ejército que contara con centenares de miembros de nuestra raza y que se concentrara en un lugar específico sería capaz de iniciar por fin la purga del planeta. Aunque aplaudí sus esfuerzos, tenía muy poca confianza en su éxito. Los medios y las rutas de transporte se habían venido abajo a nivel global, así que cómo iba a recorrer alguno de nosotros más de unas pocas decenas de kilómetros, o como mucho cien, cada noche antes de que despuntara el alba al día siguiente? Aunque fueran capaces de dar con un refugio para protegerse del sol todas las mañanas, ¿serían capaces de encontrar también sustento? ¿De verdad podían creer que iban a poder vivir de lo que se encontraran por el camino, que se iban a topar con algún puesto avanzado humano aislado todas las noches? Incluso si algunas de las sirenas tenían éxito a la hora de contactar con algunos de los nuestros, ¿cómo los iban a convencer de que Penan era un lugar más seguro que aquel donde se encontraban por aquel entonces? Además, ¿acaso era posible realizar un éxodo masivo hacia Penan? Si ya para uno solo de los nuestros resultaba casi imposible desplazarse por el globo, ¿cómo iba a hacerlo todo un supuesto ejército? Contra toda lógica, nunca perdí la esperanza de que alguna noche divisaría algún barco cerca de la costa, o alguna aeronave, si es que a alguno de los nuestros le daba algún día por aprender a pilotar, descendiera en picado de repente del cielo. A lo largo de todas esas noches de combates, seguí fantaseando con la idea de que, súbitamente, cientos de los nuestros se materializarían de la nada y surgirían de la noche. Había visto casos similares a lo largo de la historia humana, en lugares como Stalingrado o el río Elba, donde los refuerzos habían acabado estrechando las manos y abrazando a las tropas que tanto los habían esperado. Para mí eran un símbolo de esperanza y de victoria. Sin embargo, cuando solía pensar en esas batallas a lo largo de mis intermitentes descansos, me sentía angustiado y atormentado pues temía que estuviera esperando en vano a las sirenas. Aunque había otras posibilidades, otras opciones que podían suponer nuestra salvación pero que conllevaban cometer un sacrilegio. Nuestra raza carecía de una religión en el sentido espiritual que le dan los diurnos. Del mismo modo, no nos regimos por un complejo código moral de conducta. Nuestro comportamiento solo está limitado por dos tabúes inviolables. El primero consistía que solo podíamos crear a uno a nuestra imagen y semejanza. Esa era la razón por la que nuestra población no se había expandido con el paso del tiempo. Aunque nunca se había establecido un debate al respecto, este mandamiento debía de tener su base en la idea de equilibrio propia de todo depredador. Tal y como había señalado Nguyen, ni siquiera habríamos podido dejar un solo huevo en el nido si demasiados depredadores caminaran por la tierra. Era lo más lógico y razonable. De hecho, la plaga de submuertos había confirmado que la idea de equilibrio era acertada. Pero entonces nos enfrentábamos al inevitable triunfo de los submuertos, ¿por qué no podíamos, aunque solo fuera por esta vez, modificar nuestro antiguo canon de conducta? Quizá había unos 100 de los nuestros en Penan, la mayor concentración de nuestra raza en toda la historia. De esa cifra, quizá una cuarta parte había abandonado la zona como las sirenas, mientras que otra cuarta parte había optado por centrarse en ejercicios militares masturbatorios e irresponsables. Por lo cual, a la hora de la verdad, solo contábamos con 50 combatientes capaces de luchar únicamente unas pocas horas cada noche antes de que el hambre, la fatiga y la llegada del alba nos obligara a retirarnos. A pesar de que en nuestras matanzas nocturnas acabábamos con ellos a millares, el enemigo poseía la capacidad de propagarse por millones. No obstante, podríamos haber corregido esa ecuación con la cantidad justa de diurnos transformados. Podríamos haberlos escogido cuidadosa y prudentemente, añadiendo solo los refuerzos necesarios para no desequilibrar el balance entre nuestra manada y el rebaño. Podríamos haber creado un ejército lo bastante grande como para limpiar la península Malaya y, luego, el sudeste de Asia, y a partir de ahí, ¿quién sabe? De ese modo, quizá habríamos podido dar a los humanos el espacio que necesitaban para tomarse un respiro, para poder reunir recursos suficientes como para acabar de purgar el planeta sin necesidad de nuestra ayuda. Pese a que tuvimos esa oportunidad al alcance de la mano, a ninguno de nosotros se nos ocurrió jamás aprovecharla. Del mismo modo, nuestro segundo precepto seguía estando fuera de toda discusión. No podíamos establecer contacto directo y abierto con la humanidad. Al igual que sucedía con las limitaciones en materia de reclutamiento de nuevos miembros, la necesidad de mantener el anonimato se basaba en el lógico deseo de querer sobrevivir. Como depredadores que somos no podemos revelar nuestra presencia a nuestras presas, ¿verdad? ¿Acaso deseamos compartir el mismo destino que el tigre de dientes de sable, los osos de cara corta, o toda una serie de grandes depredadores que en su día se daban festines con huesos humanos? A lo largo de la historia de la humanidad, nuestra existencia ha quedado relegada al espacio de los mitos y las parábolas para niños. Incluso entonces, en medio de nuestra lucha en paralelo por sobrevivir, seguimos esforzándonos por ocultar nuestras batallas de los ojos curiosos de los diurnos. Pero ¿y si hubiéramos abandonado por fin este acertijo y hubiéramos revelado nuestra existencia a nuestros desprevenidos aliados? Tampoco habría sido necesario exponernos del todo. Podríamos haber ignorado a la plebe y haber contactado solo con unos pocos, con los más brillantes. Si no era con el gobierno malasio, quizá con otros que operaban en el exilio por toda la región. Debía de haber todavía, algunas zonas seguras cercanas como la nuestra y algunos líderes humanos dispuestos a llegar a un entendimiento mutuo. No les habríamos pedido mucho a cambio, solo el derecho a continuar cazando como antes. Además, los líderes homo sapiens nunca se han mostrado reticentes a sacrificar a su propia gente. Quizá incluso habríamos negociado el establecimiento de una serie de fronteras y límites concretos y nos habríamos alimentado de ciertos refugiados que lo habían perdido ya todo en la vorágine. ¿Quién iba a llorar su muerte, o siquiera darse cuenta de que ya no estaban en este mundo? Tal vez los más lúcidos se habrían entregado voluntariamente. El sacrificio por los demás no era un fenómeno nuevo entre los diurnos. Algunos podrían haberse enorgullecido de haber derramado su sangre, literalmente, por la supervivencia de su especie. ¿Acaso habría sido un precio demasiado alto a pagar por la subsistencia de su raza? ¿Acaso nuestra raza hubiera corrido demasiado riesgo al hacerles esta propuesta? Al igual que sucede con la regulación de reclutamiento, nadie ha desafiado esta ley sacrosanta jamás, que yo sepa. Resulta un triste consuelo saber que la cobardía no es una vulnerabilidad única de nuestras especies. En mi corta vida, he visto demasiados corazones, tanto de la noche como del día, que carecían del coraje suficiente como para cuestionarse sus convicciones. Ahora me cuento entre los culpables que decidieron optar por una extinción segura en vez de por la opaca posibilidad de por qué no hacemos algo. El día en que Peraí cayó, yo dormía un sueño sin sueños. Se trataba del lugar donde se encontraba la mayor concentración de campos de refugiados de toda la zona de seguridad de Penang, por esa razón algunos de nosotros nos habíamos establecido al otro lado del río, en Butterworks. Aún seguía siendo relativamente fácil encontrar comida en la zona de seguridad del continente, no como en la isla de Penang donde el gobierno había sido capaz de imponer la ley marcial. Todas las noches renovábamos nuestras fuerzas para la batalla, gracias a la fuente de sangre carmesí que nos proporcionaba Peraí. La última base donde todavía se fabricaban municiones, con las que los humanos aún resistían. Cuando tuvo lugar la explosión, me encontraba descansando profundamente tras nuestra batalla más feroz hasta la fecha. Tres decenas de los nuestros nos habíamos encaramado sigilosamente al muro de los diurnos, que estaba situado junto al estrecho río Huru, para atacar el corazón de una turbamulta que avanzaba a trompicones hacia Tokpanhan. Habíamos regresado agotados y descorazonados, pues apenas logramos contener su incesante empuje en dirección a los humanos. Desde ese piso de finas paredes, del que nos habíamos apropiado por la fuerza, pudimos escuchar un conjunto de gemidos que se alzaban junto a la brisa matutina. Mañana por la noche será distinto, me aseguró Laila. Los diurnos todavía cuentan con el río Huru como barrera natural para impedir su avance y, a cada día que pasa, el muro es cada vez un poco más alto. No estoy seguro de si me creí lo que decía, pero sí sé que estaba demasiado cansado como para discutir. Caímos rendidos en brazos el uno del otro mientras el alba despuntaba sobre esa amenaza que se iba acercando cada vez más. Me desperté volando por los aires, ya que la onda expansiva me lanzó contra la pared opuesta del dormitorio. Medio segundo después, sentí como si una veintena de hierros al rojo vivo me estuvieran marcando la piel de repente. La detonación había hecho añicos las ventanas, y los fragmentos de cristal habían hecho jirones las cortinas con las que nos protegíamos del sol. Rodé por el suelo, cegado por la luz del día y jadeando por culpa de las heridas humeantes que acababa de sufrir, mientras buscaba desesperadamente a Laila. Ella dio conmigo primero. Me agarró de la cintura y me subió a uno de sus hombros. No te muevas. Me gritó y, acto seguido, me puso una capa sobre la cabeza. Sentí que Laila saltaba, oí el estallido de unos cristales al romperse y, a continuación, nos hallábamos sobre el suelo de hormigón, seis pisos más abajo. Laila salió corriendo rápida como el rayo, y sus pisadas retumbaron en medio de un mar de fragmentos de cristal y escombros. ¿Qué? Logré preguntar con voz ronca. Las fábricas. Respondió Laila. Se ha desatado un incendio. Accidentalmente, están aquí. Están por todas partes. Pude percibir el olor a carne quemada. ¿Cuántas partes de su cuerpo habían quedado expuestas al sol? ¿Cuánto tiempo le quedaba antes de calcinarse? Esos tres segundos que transcurrieron antes de volver a notar que saltaba se me hicieron eternos. La fuerza con la que Laila me agarraba menguó repentinamente en cuanto un frío y duro chapoteo nos separó. La capa se alejó de mi rostro flotando. Lo que hasta entonces sólo habían sido unas pequeñas heridas abrasadoras se habían transformado en un único tormento calcignante. Pude ver que Laila nos había arrastrado hasta el estrecho de Malaca y que me llevaba agarrado de la mano hacia los espacios envueltos en sombras que se encontraban bajo los barcos anclados. Había muchas naves con sus depósitos de combustible vacíos y las cubiertas estaban a rebosar de refugiados. Desde allá abajo, tenían el mismo aspecto que las nubes debían de tener para los diurnos. Entonces, encontramos un lugar donde descansar bajo la semioscuridad de un petrolero, que, de un modo un tanto irónico, se hallaba anclado sobre un bote de recreo hundido. Nos sentamos y apoyamos la espalda contra el casco roto del yate. Ambos nos hallábamos tan conmocionados y agotados que ni siquiera nos estremecimos. Sólo cuando la sombra se desplazó y nos obligó a cambiar de posición, me di cuenta de la gravedad de las heridas de Laila. Tenía casi todo el cuerpo abrazado. ¿Cuántas veces le había advertido de que no debía dormir desnuda? Clavé la mirada en esa máscara horrorosa que había sido su rostro, cubierto por una nube de partículas calcinadas que se separaban perezosamente de sus blancos huesos. Siempre había sido tan vanidosa, siempre había estado tan obsesionada con su inmaculada belleza. Por eso había acudido a nosotros hace tantos siglos, porque su peor pesadilla siempre había sido perder su hermosura. Di gracias al agua del mar por disimular mis lágrimas. Me obligué a esbozar una sonrisa valiente y rodeé con un brazo su hombro casi esquelético. Mientras se estremecía bajo ese abrazo, alzó un brazo negruzco y carbonizado para señalar en dirección a la playa de Peray. Los submuertos se acercaban y emergían de la niebla que surgía del sieno. No se percataron de nuestra presencia, por supuesto, y pasaron junto a nosotros sin inmutarse lo más mínimo. La isla de Penan, el último refugio humano, era su único objetivo. Los observamos en silencio, pues estábamos tan débiles que ni siquiera éramos capaces de apartarnos de su camino. Uno de ellos se acercó lo bastante como para tropezarse con la pierna que yo tenía estirada. Cayó a cámara lenta y extendí el brazo que me quedaba libre para cogerlo. No estoy muy seguro de por qué hice eso, ni tampoco Laila lo comprendió. Me miró desconcertada, y yo respondí encogiéndome de hombros tan confuso como ella. Los restos quemados y agrietados de sus labios se curvaron para dibujar una sonrisa, de tal modo que su labio inferior se partió en dos, pero fingí que no me había dado cuenta. Le devolví la sonrisa y la abracé con más fuerza si cabe. Permanecimos sentados sin mover ni un músculo, mientras observábamos cómo desfilaba esa cabalgata de cadáveres hasta que la superficie del océano de azul pasó a naranja, luego adoptó una tonalidad morada y, por último, se tornó negra. Nos acercamos a la orilla varias horas después de ponerse el sol y nos adentramos en las fauces de una batalla atroz. Me tocaba a mí llevar a Laila, que se me agarró al cuello, cojeando y temblando, mientras sprintábamos para dejar atrás la refrieda que tenía lugar en la cabeza de aquella playa. Vi con una madriguera profunda y segura entre las ruinas de la derruida Torre Comptar de Gergetturm. Era inaccesible tanto para los diurnos como para la luz del día, y eso era a lo máximo que podíamos aspirar. Laila se tumbó sobre su espalda en silencio mientras el humo se alzaba perpetuamente de sus heridas, lo único que podía hacer para reconfortarla era sostener los restos destrozados de su mano y susurrarle una nanas que apenas recordaba de una infancia lejana y casi olvidada. Siete noches permanecimos recluidos en nuestra destartalada madriguera, donde Laila se recuperaba lentamente mientras yo salía en busca de sangre después del anochecer. Todavía quedaban unos cuantos humanos vivos en Penan, quienes luchaban valientemente contra una oleada tras otras de sus muertos que surgían incesantemente del mar. Esas noches fueron testigo de lo mejor de su especie y de lo peor de la nuestra. No hay nada peor que ser testigo de cómo uno de los tuyos mata a otro. La víctima era más pequeña y débil. Por lo que pude ver, fue asesinada por un macho más grande por una disputa por un bocado que apenas permanecía consciente. ¿Estaban locos? Aún quedaban bastantes diurnos vivos. ¿Por qué se habían peleado por ese en concreto? Porque estaban locos. Las mentes de muchos humanos se habían derrumbado ante la presión, así que ¿por qué íbamos a ser nosotros distintos? Fui testigo de diversos asesinatos más a lo largo de aquellas siete noches, incluido uno que tuvo lugar sin ninguna razón que lo justificase aparentemente. Se trataba de dos machos de fuerzas parejas que se estaban destrozando y mordiendo mientras intentaban arrancarse el corazón mutuamente. En ese momento, creí ser capaz de ver su locura. Se trataba de una entidad viva compuesta de pura demencia que enfrentaba a mis hermanos unos contra otros como si fueran los soldaditos de juguete de un niño sádico. Más tarde, llegué a preguntarme si aquel duelo en vez de ser un homicidio no era más bien un suicidio mutuamente acordado. El suicidio no era un fenómeno nuevo entre los míos. La inmortalidad siempre trae consigo la desesperación. Una vez cada siglo, más o menos, se escuchan historias de que alguno de los nuestros se metió voluntariamente en una hoguera. Jamás había sido testigo de algo así. Pero me había convertido en un espectador nocturno privilegiado de tales desgracias. Envuelto en lágrimas o sumido en el silencio, observé como muchos de mi especie, unos especímenes hermosos y fuertes que parecían invencibles, se adentraban en edificios en llamas. También fui testigo de diversos suicidios con submuertos, pues varios de mis amigos clavaron sus colmillos voluntariamente en la pútrida carne de esa plaga con patas. Si bien sus aullidos de agonía me torturaban a lo largo de las horas que pasaba caminando, nada me desgarró más el corazón que lo que viví la noche en que me encontré con Nguyen. Iba paseando, si se podía llamar pasear a lo que Nguyen estaba haciendo, por el medio de la calle Macallister, entre restos de submuertos y de cadáveres de diurnos. La expresión que había dibujada en su rostro transmitía serenidad y quizá felicidad. Al principio, no pareció darse cuenta de que yo estaba ahí. Tenía la mirada clavada en la luz del sol que emergía por el este. Nguyen. Grité nervioso, pues no deseaba perder más tiempo y quería volver a casa. Cada vez resultaba más difícil encontrar comida y estaba ansioso por volver junto a la hila con mi presa antes de que el sol se alzara. Entonces, alzó la mirada justo cuando se hallaba sobre las ruinas de una antigua mezquita y me saludó amistosamente con la mano. ¿Pero qué estás? Acerté a decir, pero enseguida me acalló con su respuesta. Camino hacia el alba, por su tono de voz se podía deducir perfectamente lo que iba a hacer a continuación. Simplemente, camino hacia el alba. No le mencioné lo que había visto a Laila, ni le conté nada sobre los horrores que tenían lugar más allá de nuestra pequeña cueva. Mientras se alimentaba de ese sustento que apenas respiraba ya, me obligué a esbozar una sonrisa lo más amplia posible y repetir las palabras que había ensayado mentalmente. Saldremos de esta, le aseguré. Sé cómo lo vamos a lograr. La idea se me ocurrió el día en que acabamos bajo aquel barco, y había ido cobrando forma con rapidez durante las últimas noches. Nos convertiremos en ganaderos, dije, y entonces Laila frunció el seño, cuyas cejas aún se estaban recuperando, extrañada. Así fue como los diurnos se convirtieron en la especie dominante del planeta. En cierto momento, pasaron de cazar animales a domesticarlos. Eso es lo que vamos a hacer. Antes de que ella pudiera decir nada, coloqué una de mis manos sobre esos labios que se regeneraban. Piénsalo. Todavía hay cientos de naves por ahí que deben de albergar a miles de diurnos. Lo único que tenemos que hacer es tomar uno de esos barcos por la fuerza. Llevaremos el ganado a alguna isla perdida. Hay millones de islas por aquí cerca. Lo único que tenemos que hacer es encontrar una lo bastante grande como para construir un rancho de diurnos. Quizá incluso ya haya algún rancho en algunas de esas islas. Bueno, los humanos no los consideran ranchos sino refugios. Pero espera a que lleguemos ahí. Con una sola noche plagada de violencia, nos bastará para eliminar a los machos alza del rebaño y el resto obedecerá como corderos. Han pasado tantas penalidades que estarán ya lo bastante maduros como para pasar a ser nuestro ganado. Comenzaremos a criar diurnos. Nos desharemos de los más problemáticos y engordaremos y maniataremos a los más sumisos. Con el paso del tiempo, incluso podríamos lograr que menguara su inteligencia. Tenemos todo el tiempo del mundo en nuestras manos. Los submuertos no durarán siempre, ¿ya has visto cómo se pudren? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo durarán? ¿Unos cuantos años? ¿Unas pocas décadas? Esperaremos, sanos y salvos en nuestra isla de coral, autoabasteciéndonos con nuestros suministros de sangre, lo mejor, mucho mejor, podríamos ir a Borneo o Nueva Guinea. Todavía debe de haber por ahí algunas tribus humanas a las que este holocausto no ha afectado. Podremos convertirnos en sus reyes, en sus deidades. Ni siquiera necesitaremos cuidarlos, ni matarlos, lo harán ellos mismos por amor a sus nuevos dioses. Sí, podemos hacerlo. Ya lo verás. Podemos y lo haremos. En esos momentos, creía de verdad en todo lo que acababa de propugnar. No sabía cómo íbamos a arreglárnoslas para dar con un barco y capturarlo o para localizarla a una isla y controlarla, pero eso daba igual. No sabía cómo íbamos a ingeniárnoslas para mantener a ese rebaño místico de diurnos cautivos, o sanos, o bien alimentados, pero eso daba igual. Se me acababa de ocurrir la posibilidad de ir a Borneo o Nueva Guinea, así que todos esos detalles me parecían incluso más triviales que la idea de convertir a los humanos en ganado. Lo único que importaba era que deseaba creer en mí mismo con todas mis fuerzas, así como deseaba con todas mis ganas que Laila creyera en mí. Debería haberme dado cuenta entonces de lo mucho que se parecía la sonrisa que la ya había dibujado en su rostro a la de Nguyen. Debería haberla detenido en ese instante, valiéndome de acero, hormigón o incluso de mi propio cuerpo. No debería haberme dormido aquel día. Como tampoco debería haberme sorprendido al toparme con lo que me topé a la noche siguiente. Laila, mi hermana, mi amiga, mi hermoso y fuerte cielo nocturno eterno. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que éramos sólo unos niños que poseían unos corazones palpitantes, y jugábamos y reíamos bajo el calor del sol del mediodía? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que decidí seguirla a la oscuridad? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que la siguiera a la luz? Ahora las noches son muy tranquilas. Hace mucho que los gritos y fuegos se han apagado. Los submuertos están ahora por todas partes, caminan arrastrando los pies sin rumbo hasta allá donde alcanza la vista. Han pasado casi tres semanas desde que casé a los últimos humanos que quedaban en la ciudad, y casi cuatro meses desde que mi amada Laila se transformó en cenizas. Al menos, mi idea de los ranchos ha cobrado forma en cierto modo. Todavía quedan algunos diurnos en los barcos que hay anclados por aquí cerca, que sobreviven a base de pescado y agua de lluvia, que albergan aún la esperanza de que acaben siendo rescatados. Aunque me alimento de la manera más moderada posible, el número de humanos sigue menguando. He calculado que me quedan unos pocos meses más, como mucho, antes de que deje pálido y seco al último de ellos. Aunque contara con la mitad de los conocimientos necesarios, o de la voluntad requerida, para llevar a cabo mi plan de domesticación, no quedarían bastantes como para tener un rebaño estable. La realidad puede llegar a ser una maestra muy cruel, y tal y como Nguyen dijo una vez. He hecho los cálculos. Tal vez algunos de mi raza hayan emprendido unos proyectos semejantes de ganadería. Tal vez algunos hayan logrado llevarlos a buen puerto. El mundo se ha transformado de repente en un lugar muy, pero que muy grande, y a lo largo de su vasto horizonte, siempre se despliegan un montón de posibilidades. Supongo que podría intentar buscar esas colonias de supervivientes si me llevo a un par de diurnos maniatados bajo el brazo. Tal vez encuentre la manera de mantenerlos con vida por un tiempo si les doy agua y comida. Podría encadenarlos durante el día mientras yo descansaba en una madriguera. Recuerdo que uno de las sirenas planteó esa misma estrategia para poder realizar su viaje. Si raciono las provisiones con cuidado y viajo a máxima velocidad, podría llegar a recorrer una buena distancia. Pero el temor a lo que podría descubrir ahí fuera es lo que me mantiene atrapado en la isla de Penan. Al menos, uno puede fantasear mientras sigue sumido en la ignorancia. Y en estas noches, la imaginación es lo único que me queda. En mis ensoñaciones, unos cadáveres repugnantes que aún son capaces de moverse no heredan la tierra. En mis fantasías, los hijos de la noche y el día sobreviven el tiempo suficiente como para que los submuertos se conviertan en polvo. Por eso he preservado estos recuerdos, en papel, madera e incluso cristal, emulando así a una novela apocalíptica humana que leí. En mis fantasías, no malgasto mis últimas noches enredado en infructuosas divagaciones maltusianas. Espero que mis palabras sirvan como guía, como advertencia y como medio de salvación para la raza conocida por todos como la raza vampira. Pues no soy el último destello de una luz que ha dejado que la apagaran. Pues no soy el último que baila en el desfile hacia la extinción. ¡Gracias!